¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El embarazo fue demasiado fuerte Porque aparte fue en mi mejor momento Yo sabía que era el cuerpo Más bonito que había tenido porque fue justo Después de nuestra belleza, a lo mejor no engordé Los 30 kilos, fueron 10 kilos nada más Que ahorita ya bajé, pero no es eso La grasa se acumuló en lugares que yo no había tenido El cuerpo se deforma La cintura que había tenido, ya no la tengo No me quedé con estrías, no me quedé con nada Irreversible, no necesito verme demasiado Mal para yo sentir que ya tengo que hacer Un cambio, cada quien sabe que es su tocar fondo Puede que no esté tan mal, pero para mí sí Para mi chamba, tengo que ser coherente con lo que estoy Viviendo y en mi programa de fitness Tengo que hacer un cambio ya o ya Creo que Rebeca Es un caso muy claro De que haciendo ejercicio logras objetivos Logras tus metas, entonces he visto Que cambia gente, quiero estar con ella porque se ve Que es una experta, porque se ve que logra Cambios y porque se ve que me va a ayudar En ella busco mucho que me logre cambiar ese chip Sé que es lo que me va a ayudar a lograr ¡Gracias! 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 ¡Gracias!